¿Qué onda gente? Bienvenidos al video Y bueno, en este video le voy a sacar la duda a todas las personas que no saben cómo funciona el evento de Camino Mítico En la cual tienen que reclutar a 6 personas Antes de continuar con el video, les quería pedir si me podían ayudar la gente de Argentina Las personas que sean de Argentina me pueden ayudar con lo de Kawai usando mi código En la cual se lo voy a dejar acá en pantalla y también se lo voy a dejar en el comentario fijado o en la descripción de este video Si me ayudan usando mi código de Kawai me ayudarían muchísimo Así que ahora sí, continuemos con el video Bueno, vamos a ir al evento, el evento está acá en el sector de Revolución Nuevo Amanecer Camino Mítico, le dan click ahí Seguramente mientras vaya explicando le va a aparecer fotos, flechas y todo ese tipo de cosas Bueno, lo de juegas partidas es realmente muy fácil Dice, recluta una persona, juega cuatro partidas Recluta dos personas, juega ocho partidas Y recluta cuatro personas, juega quince partidas Eso yo ya lo hice, es lo más fácil que se puede hacer O sea, tenés que jugar partidas, nada más Jugas partidas y ya completas esto Yo ya jugué quince partidas y por eso yo ya conseguí ticket oro royal También ya conseguí ticket armas royal Y ya conseguí el jeep dragón Que es la nueva skin del jeep con efecto y todo La verdad está muy bueno Y luego lo que no sabe mucha gente Y lo que no sabía yo Pero me puse a investigar cómo era Lo de reclutar seis personas para conseguir tres tickets de incubadora Bueno, se lo voy a explicar ahora paso por paso Cómo tienen que hacer No es tan difícil Lo que sí, te tienen que ayudar las personas Porque lo que tenés que hacer es esto Vos tenés que elegir qué fondo querés compartir Yo en este caso, no sé Voy a compartir este Vos tenés que darle click a la portada que querés compartir Y luego le das a reclutar Le va a aparecer flechita En reclutar ahí donde te aparece el logo de Facebook Tenés que poner reclutar Luego te va, te lleva a Facebook Te lleva a Facebook y tenés que hacer una publicación Ahí ven, dice Free Fire, evento revolución, nuevo amanecer Unámonos a la batalla y obtengamos juntos el paquete exclusivo Tortuga Esmeralda El evento comienza de ahora al 30 de junio Eso es lo que te tiene que aparecer Y acá yo le tengo que dar click a publicar Lo publican Y le va a aparecer Cierra estas pestañas para continuar Ustedes lo cierran Y bueno, la publicación gente va a estar en Facebook Después también vas a poder copiar el link De la publicación que hiciste en Facebook Y compartir a tu amigo O sea, compartírselo a tu amigo En los grupos Y todo ese tipo de cosas Yo gente, al link de la publicación que acabo de hacer Se lo voy a dejar O en el comentario fijado O en la descripción de este video Si me ayudan Se lo agradecería mucho Me tienen que ayudar 6 personas Le tienen que dar click Al link que voy a dejar En el comentario fijado O en la descripción Y ya me ayudan Tienen que conectar su cuenta de Facebook No, su cuenta con la que tienen O sea, su cuenta de Free Perdón No la de Facebook Tienen que conectar su cuenta de Free Fire En la... Cuando le dan click al link Conectan su cuenta Y listo Ya me están ayudando Así que se lo voy a dejar En el comentario fijado O en la descripción También las personas que quieran Que yo los ayude Me pueden mandar sus links En Instagram Que por ahí estoy más activo O si no En las redes sociales Que están en la descripción De este directo Así que bueno gente Es de esa manera Como le acabo de explicar Es para poder reclutar A 6 personas Y poder obtener Los 3 tickets de incubadora Quería subir eso Porque muchas personas Me preguntaban como era Y bueno Investigué La verdad no me había fijado Como funcionaba Me fijé ahora Sé como funciona Y es así como les acabo de explicar Así que Ahora a hacer ese evento A completar todo ese evento Porque la verdad Que 3 tickets de incubadora Pueden ser muy útiles Así como bueno gente Esto es todo Espero que les haya gustado Si así fue Deja tu like Compartí el video Suscríbete al canal Activa la campanita Me pueden seguir en las redes sociales Link en la descripción Las menciones para los miembros del canal Son Diego Mendoza Rex Tank Leonel Nava Mati Sebastián Se Vuelto Loco Jonathan Blas Giovanni Ramírez Patricia Colarte El Señor Akai Decker Y Jerka Ávila Muchas gracias Que son las personas Que compraron ya La membresía en el canal Si quieres comprar la tuya Le tienes que dar click Al botón Unirse Al lado de mi canal Botón azul Que dice Unirse O en la descripción De este directo Dice Hazte miembro Junto a un link Le puede dar también click A ese link Y se abre un cartel Con los distintos rangos Está el rango Diamante Heroico Gran Maestro Cada rango Tienen distintos beneficios Así que ahí le va a aparecer todo También gente Estoy haciendo directos Todos los días 10 y 30 PM Hora Mexicana 12 y 30 AM Hora Argentina Así que los espero En el directo de hoy Hoy seguramente Gente haga Salas privadas Por el pase Elite Alok O lo que elija La persona que gane Así que los espero A todos en el directo También gente Si sale más Información del juego O cualquier otra duda Para Para subir O sea Sobre dudas Como lo que acabo De subir ahora Lo que tiene que ver Con este video También lo tendrán En este canal Así que gracias A todos Y nos vemos En el próximo video Chau